... Si yo tuviera que dar un consejo a los jóvenes como yo, hace ocho años, que estuvieran pensando en dejar de trabajar, les diría que el peor de los errores que se puede cometer en la vida es dejar de vivir. Pero pensar en un pequeño, hay que prepararlo desde mucho antes de vivir, llenarlo de actividades que te mantienen la ilusión y disfrutar lo agradecido de que longamente pudieran. Este último detalle es vital. Un viejo sin dinero no es igual. Pero dejar de trabajar puede ser útil. Sólo conduce a la depresión y la enfermedad. El problema es que no viajara a la hora de dejar de trabajar y se organizó para eso. Otro se construyó un trailer y recorre Europa y aún no para. Hemos sido diseñados para trabajar, para realizar los procesos de trabajo, para llegar a las mujeres no estarían sabiendo su grado, lo mejor de los últimos años. Por ejemplo, yo, a los 72, fui descubierto como actor de cine y no me detengo. Desde entonces llevo 14 intervenciones en el mundo del ser humano. Escribo, hago entrevistas, dirigo una casa de teatro, tomo espectáculos para celebrar la vida y hasta viajar comunicados para dar conferencias. No se puede asumir con señalaje que señala la vida. Hay que vivir de acuerdo a la edad de la edad de su vida. Y nuestra obligación es alimentar ese espíritu constantemente para que cuando llegues a este otoño puedas responder adecuadamente. Muchos de mis amigos se ponen en el pijama a las 4 de la tarde y se plantan frente al televisor. Y algunos están en toque de queda permanente sin salir desde que se acuesta el sol. Tienen miedo a la vida y llaman a la muerte con su actitud. Otros ya están muertos y no lo saben. La clave para mantener la alegría es recurrir a nuestro banco de momentos, de emociones, de recuerdos positivos, sin dejar que estos recuerdos nos atrapen en el pasado. Desde hace mucho tiempo celebro cada segundo y cada día como si fuera el último. Celebrar es parte del ritual cotidiano. Celebro hasta los dolores de cabeza, por eso me indica que la tengo en cuenta. Y algo que es vital para los privilegiados que hemos podido vivir tanto. Amar con mucha intensidad. Desatarse de las ataduras inútiles. Vivir cada día más ligeros de equipaje y dar sin esperar nada. Lloro mucho, ¿eh? Tanto por las alegrías como por las tristezas. Las lágrimas son excelentes compañeras y alivian y tranquilizan. Cuando vienen los ciclones emocionales busco ayuda, invoco a mi Creador y ya no pido nada. Solo le digo que se haga su voluntad y que me ayude a aceptarla con resignación. Mi abuela decía y era muy sabia, trata de que la muerte sea una sorpresa más. Acéptala como destino, como puerta de salida. Y recuerda que el cielo es lo que nos espera. Y yo le creí. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro presente. Celebrar en tu vida. En tu vida. En j mg de el medio pueblo. Pues hola. LinkedIn. manchmal red. Esto es el光aja. кабiné. Mi cara. Fue. Puean. Mireje. Vamos a hacer este来了. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video